¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos esta hermosa campanita con un globo. Mirá, la dejamos por ahí, tenemos este inflado, le dejamos dos deditos sin inflar, empezamos por el pico y vamos a dejar apretar y girar acá una burrujita redondita. Doblamos así, dejamos cuatro dedos, apretamos todo junto acá y giramos. Y ahora vamos a poner esta burrujita redonda acá adentro. Ahí. Ahora voy a hacer otra burrujita redonda y esto lo voy a doblar así, lo tiras un poquito para afuera y lo giras. ¿Ves? Te queda una orejita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer correr un poquito al aire hasta el final y acá al final voy a hacer una burrujita bien chiquitita, verá, bien chiquitita. Y la voy a unir acá. Fíjate, la voy a pasar por acá atrás. Ahí. De manera que la orejita que había hecho me quede en medio, la burbujita esta la dejan atrás y me queda así. Ahora hay que darle un poquito de forma doblando el globo nomás, mirá. Más o menos unos tres dedos van a dejar y van a doblar acá. ¿Cómo hago para que se marque bien? Lo doblo así y lo aprieto acá. No tienen que apretar a donde hace la curva. Fíjate cómo se marca. ¿Ves? Y ahora lo mismo acá. Ahí. Y ahora le vamos a hacer las curvas de abajo. Es un poco a ojo, ¿no? Ahí. Al apretarlo, cuando vuelve el globo doblado, cuando vuelve el aire, va tomando esa forma, ¿ven? Fíjate cómo lo doblo, mirá. Estas eran las dos puntas de abajo y ahora voy a dejar unos tres o cuatro dedos que voy a doblar así. Fíjate ahí. Donde dobla, ahí lo apretás un poquito para que tome esa formita, ¿ves? Ahí. Y de este lado lo mismo. Como. Así. Algo así. Juntala con otra y ponle una cinta al medio. Mirá, ahí te quedan las dos campanitas adornos para navidad. Si te gustó, le dejas un me gusta al video y te suscribís al canal, ¿eh? Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!